Bien, entonces vamos a continuar con la conferencia Lo que la escuela no enseña, a cargo del doctor Armando Zambrano Él es muy conocido ya para muchos de nosotros Él es licenciado en ciencias de la educación de la Universidad Lumière de Lyon, en Francia Magíster en ciencias de la educación de la misma universidad Doctor en ciencias de la educación de la Universidad de París Y actualmente es el director de la maestría en educación Y el alma de este congreso en particular Bien, doctor Zambrano, le damos entonces la palabra Ahí está encendido Buenas tardes a todos y a todas La verdad es que la modalidad de uno tras el otro es mejor Porque con eso salimos rápido de este negocio Y además sería injusto que los de la mañana se diferenciaran de los de la tarde Aunque no se van a salvar allá los dos compañeros Bien, primero agradecerte Bernardo que hayas venido Lo mismo a Oscar y a Yasaldes A ustedes también agradecerles por tener la fortaleza de estar dos días seguidos en un congreso Y ya le daremos los agradecimientos a las otras personas que han sido claves en este evento Yo me voy a poner en el lado contrario a lo que han venido desarrollando los tres colegas El colega Tamayo, Yasaldes y Bernardo Y me voy a poner en el lado, digamos, no contrario, sino la otra cara del asunto Y es que la gran pregunta por la escuela hoy No deja de, digamos, estar ausente la siguiente cuestión ¿Cómo debe enseñar la escuela? ¿Y qué se debe aprender en la escuela? Esa es la gran, digamos, pregunta Y toda la preocupación es por el aprender Y toda la preocupación es cómo enseñar y los métodos, etcétera Y eso está bien Me parece que está muy bien Me parece que corresponde al desarrollo de la escuela Como institución reguladora y disciplinadora, etcétera Pero hay una pregunta que es fundamental y que la ciencia, digamos Y los dispositivos no pueden responder Porque es muy difícil responderla O la misma escuela se autodestruiría si intentara responderla Y esa pregunta es ¿Qué es lo que no enseña la escuela? O sea, todos tenemos claro que la escuela enseña las matemáticas Enseña las ciencias naturales, la biología, la química, la física, etcétera Pero hay algo que es fundamental en el ejercicio de un ser humano O para devenir ser humano Y que la escuela no lo trata Pero que para responder a lo que no enseña la escuela Hay que pensar por qué hablamos de la escuela hoy En la dimensión y en la estructura Y en, digamos, en la organización de la ciencia Como organizadora de la escuela La primera A mí lo que se me ocurre pensar es lo siguiente Y voy a partir, digamos, de unos hechos sociales Que son claves y que nos permitirían pensar Para entender por qué la escuela está preocupada Por los aprendizajes en las áreas científicas hoy, etcétera Primero, hay personas que son extremadamente groseras O que son extremadamente vivas Y entonces uno ve el caso, por ejemplo, del caso Pretel Es una persona muy educada Pero extremadamente viva o extremadamente grosera Y hay personas O digamos que hay personas que son muy estudiadas en términos del conocimiento Y que socialmente son muy Pues dejan mucho que desear O digamos todavía en obra negra Y hay personas que están en obra negra O sea que no han tenido la educación que han tenido estos personajes ¿Cierto? Pero que son muy bien educadas Entonces hay algo que la escuela Que la escuela Y que nos plantea, digamos, esa realidad Y que nos lleva a lo siguiente ¿Qué es lo fundamental en la educación escolar? O sea, ¿qué es lo que hace que la escuela en la escuela sea lo fundamental? Y para entender eso que es fundamental O para responder a lo fundamental Yo creo que hay dos cosas Dos cosas que son a la vez Están en la génesis de la escuela Y por un lado En esa génesis está la razón La escuela es heredera de la razón La escuela Ustedes lo saben Se hizo para los pobres Para disciplinar Higienizar el alma de los pobres La escuela no nació para los príncipes La escuela nació para Domesticar O generar mansedumbre En aquel Que de acuerdo con los códigos Burgueses Iba, digamos, en contra de la razón La escuela es heredera de la razón Y a la vez La escuela es Heredera del valor Hay dos cosas Que se movilizan en la escuela O mejor En la educación Hay dos cosas Y hay una de ellas que prima Una es la razón Y la otra Es el valor Pero el valor Tiene una dificultad Que equivale A la facilidad De la razón La razón Es fácil de enseñar Lo más difícil de enseñar Y por lo tanto No se enseña en la escuela Es el valor Y yo Quiero demostrar Cómo O mejor No demostrar Porque no se trata de demostrar Más bien Tiene de interrogar Cómo Esa relación Razón-valor Que es lo que ha primado En la constitución De la escuela ¿No? Trata en un momento De la historia De unirse La razón Y el valor Es decir Hay que enseñar matemática Pero también hay que enseñarle Por ejemplo A respetar al niño A obedecer A levantarse Etcétera Etcétera A levantarse para saludar Y entonces Esa Digamos que Esa cuestión ¿Qué privilegia la escuela? ¿La razón O el valor? La escuela Es hija de la razón Y resulta que La escuela Como hija de la razón Ustedes Entenderán Que cuando hablo De razón Estoy hablando De un periodo De la De un periodo Preciso En Occidente Y es Siglo XVIII En adelante Cuando aparece la escuela Como institución moderna Cuando aparece la escuela Como una institución Dirigida A Higienizar Gobernar A los A los más desheredados La escuela Es hija de la razón E integra Los valores modernos ¿Cuáles son Esos valores modernos? Esos valores modernos Son La razón Y la autonomía Son los dos valores Fundamentales Que son los que organizan En última instancia A la A los sujetos Y progresivamente La escuela Del siglo XVIII Hasta nuestros días Progresivamente Va Acentuando Una división Una división Y esa división Se materializa En la razón técnica Es decir La escuela Termina En última instancia No educando Sino Organizándole El cerebro A los sujetos Para que con la razón técnica Puedan operar En el mundo de la vida Pero en el mundo de la vida Uno no necesita Simplemente Conocer Sino también Aprender cosas Que uno no aprende En la escuela Por ejemplo Para ser bondadoso No hay competencias O para ser humilde No hay competencias O para Poderse mantener En el lugar de trabajo Hay que aprender Las estrategias De mansedumbre O incluso Algo que es más importante Aprender A jugar simbólicamente La hipocresía Es decir El como si ¿Te gusta Marta? La escuela Entonces Eso ¿Qué me conduce a ver? ¿Qué me conduce Digamos Esa relación Razón-valor Ustedes entenderán Que Yo no estoy En el ámbito De la didáctica Itamayú Ya entenderá Que yo ya me alejé De la didáctica Y es que para poder ver Uno tiene que alejarse Dice Heidegger Lo más cercano Se aleja Para uno poder ver La mujer Pues tiene que alejarse Necesariamente O para ver La mujer A uno también Tiene que alejarse ¿Cierto? Resulta Que En esa acentuación En la división Entre razón Y valor Que no es otra cosa Que La razón técnica La escuela Crea dos grandes dispositivos Y esos dos grandes dispositivos Son los métodos Y Unas prácticas De disciplinamiento La escuela La escuela sin método No existe La escuela es característica Se caracteriza Porque Ella crea métodos Hay dos cosas Hay dos cosas Que ha creado La escuela En su historia Uno A gobernar A los sujetos Que se lo aprende A los curas Además A los hermanos cristianos La escuela De la república La escuela Que conocemos Pública Le aprendió A la iglesia A cómo gobernar A los sujetos Y entonces Inventa los métodos Pero además Los métodos Son una forma De ir gobernando A los sujetos ¿Cómo es ese gobierno? Pues disciplinándolos Solamente Se educa Nos lo enseñan Las teorías Pedagógicas Solamente Se educa Al ineducable Uno educa O nos dijeron O así lo Digamos Lo lleva Lo traduce El discurso pedagógico Lo traduce En los siguientes términos Solamente Se educa Al salvaje De pronto Pretela Hay que volverlo A educar Solamente Se educa Al salvaje Es decir Digamos Ahí Ya hay Una condición De razón Fundamental En la escuela Occidental Y es Sobre ese armazón Que todos creemos Que es Esta lo fundamental Lo fundamental No está en la razón No importa Si uno no aprende Matemáticas Acá en la vida En la vida Uno funciona Y aprende a perder Uno aprende Perdiendo Uno aprende El valor De amar Perdiendo Como uno Aprende El sentido De la materia Enfrentándose A golpes Con el mundo O la perspectiva Etcétera Etcétera Bien En esa medida Entonces Para ver Qué enseña Qué es lo que no enseña La escuela Hay que comenzar Entonces A organizar Lo que La escuela Cómo es que La escuela Enseña Y cómo es que Está organizada La escuela Para enseñar Lo que enseña Entonces El primer elemento Es que la escuela Moderna Incluso la que Vivimos hoy Es una institución Que está montada Sobre la razón Y entonces El que va a la escuela Es un sujeto Que tiene que Aprender a pensar Aprender a pensar Es un discurso Inventado Por la modernidad Es un discurso Inventado Por la modernidad Y está dirigido A que haya Un modo de pensar Que excluya Otros modos De pensar Los grandes literatos Son grandes literatos Porque están Por fuera De la razón Instrumental Del Escribir Por ejemplo El La razón Enseña Se preocupa Por Comienza A gobernar El pensar Y para ello Entonces Comienza a dirigir Un discurso Que es clave A elaborar Juicios A enseñar A aprender A pensar Y a elaborar Juicios Ese discurso Ese discurso De elaborar Juicios El pensar En la razón Va a ocultar Otras cosas En la vida De los sujetos Resulta Que uno Entonces Termina Después de la escuela Pensando De un modo Y teniendo La dificultad De pensar De otro modo Es decir La escuela En su afán De incluir Por el pensamiento Termina Desajustando Al hombre Y haciendo Que se excluya Por eso Lo que hay que ver Es No como Organizar El pensamiento En la escuela Sino como Hacer que los sujetos Aprendan Van a ver Otros modos De pensar Es decir La escuela De la no razón Debe ser una escuela Que le debe enseñar Al niño A ver el mundo Desde otra perspectiva Porque en la vida Uno aprende Que cuando uno Funciona Con unas Formas de pensar Introducidas Aprendidas En la escuela Uno termina Estrellándose La vida Real La vida Real La vida Real En la vida Real Uno tiene que ir Aprendiendo A acomodarse Y tal vez Ese acomodo Es un juego Tal como En el fútbol En el fútbol Uno aprende Aprende O el futbolista Aprende A acomodarse A acomodarse En función Ojo En función De estrategias En la escuela Hay unas formas Organizadas De la razón Hay unas formas Organizadas De enseñar Eso Que permite El pensar Y en este caso Digamos Las disciplinas Bien La razón Para organizar La escuela La escuela Moderna Organiza El pensar Y entonces Se inventa Tres cosas La escuela Comenzó Con tres cosas Alberto Martínez Bull Uno de los historiadores De Colombia Que me gusta Muy Pues Que leo Bastante Por la amistad Etcé Señala Que la escuela Efectivamente Nació Para gobernar A los pobres Pero también Para gobernar A los vagos Viciosos Mal entretenidos Vagabundos Vivos Bobos Que no hacían nada Claro Era Ustedes acuerdan Los de la maestría El texto Gobernar Porque la escuela Lo que enseña En el acto De disciplina De disciplinar El gobierno De los hombres La escuela Lo que enseña Es la mansedumbre Si Es la mansedumbre La escuela Nunca enseña A que el otro Se revele La escuela Se hizo Para gobernar El alma De los niños Y entonces Hay tres prácticas Que comienza La escuela A introducir La escuela Moderna Y que son Y que son Fundamentales Que se van a traducir En un sistema De valores Pero que no son valores Tal como Lo veremos Al final La escuela Enseña A contar A leer Y a escribir Esas son Son las tres Grandes prácticas De la escuela Moderna Y esas tres Prácticas Son necesarias O fueron necesarias ¿Para qué? Para que Contando Escribiendo Y leyendo Como sistema De valores Los hombres Aprendieran La mansedumbre De transar La escuela Enseña A transar Pero no Acepta Que sus Hijos O los alumnos Ejerzan El trueque Dentro de la escuela Por ejemplo Inaui En su investigación En el trabajo De grado Nos decía Que es lo que más Le llamaba la atención A un niño Que hacía business En la escuela Y lo que le gusta Es hacer comercio Es así Pero la escuela La escuela Que enseña Digamos Que tiene como Vegetto enseñarle A leer A escribir A contar Lo primero Que niega Es lo que Ella no puede Soportar En su interior Es la contradicción De la institución Escolar Y es contradictorio Porque la escuela Moderna Se monta Sobre la moral La moral De lo público Permitiendo Aquello Que no desacomode A la moral A la moral Moderna Todo aquello Que no esté Dentro de la moral Moderna De la moral De lo moderno Será inmediatamente Rechazado Por eso la escuela Es un lugar De disciplina De disciplinamiento Y entonces A transar A comunicar Y a escuchar Transar Comunicar Y a escuchar No son Más que tres Grandes Prácticas De la conducta La escuela Moderna Apunta A la conducta De los sujetos Y por tal Razón Ella apunta Al disciplinamiento Es posible Es posible Que De tanto Trabajar El cerebro Lo que En lugar De estar Formando Educando seres Humanos Estemos Fabricando máquinas La gran Pregunta Bien La escuela Entonces Con esas Tres grandes Prácticas La escuela Moderna Crea los Métodos Es decir La escuela Se vuelve El lugar Del experimento De la razón Cuando hablo De la razón Estoy diciendo De cómo La razón Del siglo XVIII Los ilustrados La razón Que lucha Contra el dogma Contra la superstición Toda la filosofía De la ilustración Del siglo De las luces Etcétera Que lo aceptan Más que es La razón Y no otras Formas de razón Etcétera La escuela Crea métodos Se inventan Los métodos Y esos métodos Hacen que la escuela Se vuelve experimental Y es a partir De los métodos Como aparecerá Una gran corriente Que se llama La pedagogía Experimental Digamos que Los métodos De la escuela Moderna Están dirigidos A la domesticación Lo señala Sloterdijk Domesticar Al ser humano La domesticación Se va a ver Reflejada En tres grandes Partes Del cuerpo Tres grandes Partes Del cuerpo Y esas son Las siguientes Primero La mano Hay que domesticar La mano Al salvaje Hay que domesticar La mano Y acuérdense Cómo la escuela Introdujo El método De la caligrafía Aprender La caligrafía No había Que salirse De los reglones Si se salía De los reglones Aparecía El reglazo En los colores El color rojo Subrayando El título El espacio Entre el título Y el inicio La sangría Etcétera Etcétera La domestica ¿Cómo? Comienza A enseñarle Unas formas De razonar A los niños Comienza A enseñarle Unas formas De Organizar Los procesos Introduce El método Científico Etcétera Es decir Ya no es suficiente Que domestique La mano La escuela Sino que hay que Domesticar También el cerebro Y finalmente La escuela Comienza A domesticar El cuerpo Entonces Inventa Introduce La educación física La organización Del espacio escolar Organiza Las jerarquías De poder Etcétera Son tres cosas A donde va dirigida Esas tres cosas En últimas Van a resumir Lo que se llama El gobierno Del alma De los sujetos Al niño Hay que gobernarlo La escuela Moderna Comienza A gobernar Al niño Y comienza A gobernarlo Dócilmente Enseñándole La escritura Enseñándole Las posturas Del cuerpo Enseñándole A cómo pensar Etcétera Etcétera Ya ustedes Se van dando Cuenta Que yo estoy En el otro lugar De los dispositivos Y que eso No es que sea bien Ni que esté mal No Lo que pasa Es que mi papel Como filósofo De la educación Es ver De otro modo Lo que otros ven A su modo Ese es mi papel Y tal vez Mi papel También es enseñarles A entender Cómo Esto que enseñamos Y nos dicen Que enseñemos hoy Tiene sus raíces En la historia Y en este caso La historia La constitución De la escuela De la escuela Moderna Bien Digamos que La escuela Doméstica Porque la escuela Moderna Se creó Para gobernar A los sujetos Ya lo he dicho En función De una cosa Que es el trabajo Desde las primeras Escuelas No era porque Quisiera que tuvieran A los niños Ahí para educarlos Los encerraban En la escuela Para prepararlos Para los oficios Y de hecho La condición Del trabajo Es fundamental Para la escuela La escuela Y en el día De hoy Se sigue manteniendo Eso es histórico La escuela Nace en función Del trabajo La escuela Nace para Organizar Los oficios La escuela Surge Para administrar El tiempo De los sujetos Para clasificarlos Etcétera Etcétera Esa base ¿Cuál es la base Discursiva Digamos De la escuela Moderna De la escuela De la razón Una cosa Que es fundamental Y que Ya no está Que se rompe Que desaparece En la contemporaneidad La escuela De la razón Crea la certidumbre Trabaja Sobre la certidumbre Trabajó Sobre la certidumbre La escuela De la razón Como era De la razón Decía Si yo conozco Puedo permanecer En el tiempo Y puedo permanecer En el trabajo Pues toda la sociedad Disciplinar Siglo XVIII Más o menos Mediados del siglo Del siglo XX Dos siglos Esa condición De la certidumbre Esa condición De la certidumbre Era la siguiente Si no ibas A la escuela No podías trabajar Y si en la escuela No aprendías Posturas del cuerpo Formas de escribir Formas de pensar Formas de operar Formas de Establecer contacto Con los otros O la obediencia No podías trabajar La segunda Base discursiva Es que la escuela De la razón Comienza a montar La linealidad De los sujetos Linealidad Que desaparece La sociedad Contemporánea ¿Por qué? Porque la escuela De la razón Es una escuela Que disciplina Pero sobre todo Sobre todo Hay una cosa Y es que ella La escuela Al ser lineal Al mantener Al crear Las prácticas De linealidad Forjan Una cierta Docilidad Claro La escuela Comienza a gobernar En los niños Su rebeldía Comienza A exaltar La obediencia Comienza A elevar Y a crear Condiciones De diferenciación Entre unos y otros Por la obediencia Por la conducta Y entonces La docilidad De la escuela Dice No, tú no puedes Trabajar Tú no puedes Trabajar Si no alcanzas La edad Por eso Es una condición Económica también El niño Debe prepararse Para los 18 años O para los 16 Y en esa preparación Él va siendo dócil Eso lo plantea La escuela De la modernidad Y hay algo Que es fundamental Yo no sé Si se mantiene Hoy o no Pero me parece Que O si se mantiene En otras condiciones Y es que La escuela De la razón Se fundó Sobre expectativas Y entonces Esa expectativa Se traduce Sobre lo siguiente Si estudias Llegarás A ser alguien Si uno estudia Llega a ser alguien Que era pues La condición ¿Por qué? Porque El ser alguien Está En la escuela De la razón Está fuertemente Vinculado Con la docilidad O sea El que es Aquel que es rebelde Y está por fuera Digamos De la condición De docilidad No llega a ser No llega a ser nadie Nos decía la escuela Bien Así entonces El que iba a la escuela Conocía su destino Esa era la La primera La condición Digamos De la escuela Moderna Es que Quien iba a la escuela Tenía definido Su destino Pero la escuela Y además La escuela Moderna Se constituyó En un medio De promoción Social Hoy Podemos tener Doctorados Y estar desempleados O podemos tener Doctorados Y desempeñarnos Como ¿Cómo se llama? Cultivadores De rosas O otras cosas Bien Como verán Yo no tengo Diapositiva Bajando con unas hojitas Porque estoy En el otro lado De la razón Bien La escuela De la Contemporánea La escuela Contemporánea Cambia Más o menos Cuando emerge La sociedad Del conocimiento Y la sociedad De control Más o menos Después de 1950 La escuela Contemporánea Se mantiene En la razón Pero excluye El valor Y entonces La escuela Contemporánea Es absolutamente Instrumental Sigue Dosificando La enseñanza De la mano El cuerpo Y la mente Es Profundamente Instrumental Y lo que Prevalece En la escuela Contemporánea Es La razón Instrumental ¿Qué es lo que Prevalece Como razón Instrumental? Que es lo que Se hace En la escuela Contemporánea Y lo que Más preocupa En la escuela Contemporánea No es el pensar Ni siquiera La razón Es El hacer De hecho Ustedes Seguramente No me van a Preguntar Nada a mí Porque yo Lo estoy diciendo Cómo hacer Pero La gran Preocupación De la escuela Es cómo hacer Y la acentuación Entonces De los métodos Eso está bien Claro Porque esa Esa es la escuela Contemporánea Y como Es el hacer Entonces la escuela Deviene Un taller El taller Donde se ejercita Donde se entrena Esa es la discursividad De la escuela Contemporánea Donde se entrena El pensar Donde se entrena El hacer El fabricar Etcétera Pero además Además Ese hacer Esa escuela La escuela Instrumental De la razón Instrumental Está controlada Por una cosa Que se llama La medición Y que impide Y que impide Que el profesor Se aparte Digamos Del hacer Y quede Concentrado En aquel Presupuesto Digamos El presupuesto Más radical De la escuela Instrumental Y es Que solamente Se enseña Lo que se conoce Hay un texto De ello Un texto De ello De la historia Que se llama El maestro Ignorante De Jacques Rancière Y es una experiencia En la historia Donde él dice Todo lo contrario Y sobre la cual Yo estoy de acuerdo Con él Y tengo que Confesarlo hoy Públicamente Que uno también Aprende Sin conocer Y tal vez El caso Más Dívico Es el caso En el caso De cuando se dirige Una tesis doctoral Hay cosas Que uno no conoce Pero uno hace Como si Porque ser profesor Es hacer Como si El ser profesor Es El ser profesor En alguna medida Ser profesor Es algo bello Porque uno Porque uno es Un teatrero Del saber Claro Uno hace Como si Y uno Hace todo Para que la Ignorancia Digamos No aflore Todos ignoramos Cosas Y más Soy En la sociedad De control Uno puede Enseñar Lo que no conoce Sí Claro Porque enseñándolo Aprende De hecho Heidegger En un bello texto Que se titula ¿Qué es pensar? Él señala eso Es que el profesor Es aquel Que pone En relación A su estudiante Con aquello Que descuella De la cosa Dice Heidegger Hablando De la Metáfora El Genuino Carpintero Pero Y además Poniéndolo En relación Con la cosa Él se hace Profesor Porque aprende Sí Uno puede Enseñar Cosas Claro Si es que Uno también Aprende Como profesor Bien ¿Por qué Está controlado El hacer? Por la medición Ah pues Porque hay que Hacerlo De tal modo No como Quiera la escuela La escuela Después de 1950 Cuando aparece El fenómeno Del fracaso Escolar La escuela Queda Colonizada Sobre La medición Aparecen Los grandes Instrumentos De medición Esto que estamos Viviendo hoy De competencias En Europa Comenzó a funcionar En los años 50 Es decir Llevan 65 años Martillando Y martillando Lo de las competencias En Colombia Las competencias Entran Más o menos Hacia finales De los 90 Si no me equivoco Estamos locos Los europeos Llevan Más de Más de Medio siglo Sobre las competencias Dándole 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 Bien Resulta que la escuela No puede hacer La escuela No puede hacer Como ella quiera La escuela Tiene que hacer Como lo dicen Que se debe hacer Y entonces La escuela Que debe hacer Como dicen Que tiene que hacer No es ella misma Si no es un poder Más poderoso Que ni siquiera Es el poder Político Es el poder De la ciencia La ciencia Dice Cómo Debe Enseñarse Lo que produce Lo que produce La ciencia De hecho En el caso Francés La didáctica La matemática Surge Porque la industria Comenzó a Problematizar En los Finales De los años 60 Un cambio De los Contenidos Matemáticos La didáctica Francesa Surge Porque los Empresarios Hablemoslo así Sobre todo El campo De la ingeniería Le pidió A unos Expertos Psicólogos Que estaban Trabajando En la enseñanza Y en ese caso Aparece Brousseau Y Una exigencia De cambiar La forma De enseñar La matemática Y en ese Momento Entonces Comienzan A surgir Todo el campo De la didáctica En el caso Francés Que es el que Mejor Conozco Y pero Ella comienza A ser La que A vehiculizar El poder De la ciencia ¿Cómo la ves Teresa? María Teresa Bien Ya hablaremos Más adelante Cómo es el control De la medición O sea Cómo la escuela Comienza Lo que enseña Por Está colonizado Por el poder De la ciencia Pero también Está colonizado Por un gran poder Que a la vez Digamos Está Es Está de la mano Con el poder De la ciencia Y el poder De la administración La escuela La escuela Contemporánea Como está Dirigida O está Gobernada O está En su seno Está La La razón Instrumental Ella Debe administrar El hacer Y es Ahí donde Aparecen Los famosos Formatos Formatos O sea El profesor El maestro Etcétera Tiene que enseñar Los formatos Que aparecen Ahí Punto Sí A ver Yo quiero señalar Hacer un paréntesis No es que esté bien Y no es que esté mal O sea No podemos actuar Que eso está mal No Simplemente es para pensar Que es De donde De donde surge La escuela En la que trabajamos Y la escuela Que nos interpela Como institución Educadora Bien Ese hacer entonces Ese hacer Está Se va Va a ser visible Por un cambio fundamental En la historia Y es la historia Más reciente A partir de Finales de la Segunda Guerra Mundial Primero El surgimiento De la sociedad De conocimiento Y la sociedad De la información O mejor La economía Del conocimiento Y segundo Por el papel De la tecnología Ustedes saben Que después De la Segunda Guerra Mundial El papel De la tecnología Ha sido fundamental En la transformación De la vida humana Pero sobre todo Después De 1980 Al liberalizarse El conocimiento Que adquirió Se adquirió En la Segunda Guerra Mundial La tecnología Comienza A transformar Tenazmente La vida Del ser humano Incluso El ser humano Señala Paul Virilio Por ejemplo Que el ser humano Es un continente Habitable Habitado Por la tecnología Y ya entonces Aparece La tecnología Afectando Esa misma Condición moderna De humano Hoy estamos Hablando De los aprendizajes Y probablemente El poder De la ciencia Ya haya descubierto El microchip Que nos permite A un ser humano Aprender En breves segundos Lo que En una escuela Clásica Moderna Se gastaría Un ser humano Normalmente De hecho Hoy Hoy Ya existen Las experiencias Las evidencias De que La caja negra O el cerebro Del ser humano Se puede potenciar Su capacidad De aprendizaje Incluso El mismo Concepto De aprendizaje Está Digamos Entra A ser discutido En la sociedad Informacional Tecnológica Pero sobre todo Por una sencilla razón Hasta donde Podemos hablar Hoy con la tecnología Que habita El ser humano De lo humano Tal vez Tengamos que hablar Como lo señalan Los grandes Teóricos Del asunto De los Transhumanos Bien Sociedad del conocimiento Conocimiento y tecnología Van a reforzar Esa condición De la escuela Del hacer Y eso se da Por un concepto Que es clave Que es el que Que une Conocimiento y tecnología Que une Mundo interno Y mundo externo Que une Los Los múltiples Modos De llegar Etcétera Etcétera Al conocimiento Y en mi concepto Esa palabra Ese Ese concepto Que está ahí Que une eso Que es Propio De la escuela Contemporánea Es la competencia Los Europeos Unieron El conocimiento Pues porque ellos Vivieron la guerra Y lo primero Que se liberalizó En la En la segunda Después de la segunda Guerra mundial En Europa Fue La tecnología Y entonces La escuela Comienza A cambiar Y ellos Unen tecnología Y conocimiento Y para unir Esas dos cosas Inventan La competencia El concepto De competencia Va a tener Algo que Después Aparece Discursivamente En los años 80 Hacia finales De los 80 Inicios De los 90 Como saber Resulta que La competencia Que no es otra Cosa Que El vínculo Entre un mundo Evidentemente De De la razón Instrumental Por unido Con Unas formas De hacer Y entre ellas La tecnología ¿Cierto? La competencia Va a descubrir Una cosa Ya la escuela La escuela De la razón Apuntaba Al conocimiento Resulta que La escuela Contemporánea La escuela De la razón Instrumental Apunta a una cosa Que se llama El saber El saber Y por eso El saber Entonces Como está unido Como es la forma Visible De la competencia La forma De visualizar Una competencia Se da Con el saber Y entonces Se inventan O descubren Tres Digamos Tres grandes O cuatro grandes Elementos De ese saber El saber Hacer El saber Ser El saber Aprender Y el saber Convivir juntos ¿Cierto? O sea Son Digamos que El saber Ya no es La posesión De la razón De la razón Per se Conocida Digamos De la arquitectura De la escuela Moderna Sino que La escuela Instrumental Comienza A organizar Para hacer visible Eso de las competencias El saber Y entonces Vuelve a aparecer El intento Que se había agotado De la escuela Moderna De la razón Y es Esa 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 relación Entre Razón Y valor Y entonces El ser El ser Aparece Como una Gran Categoría Cierto Del saber Porque uno Debe saber Ser a través De la competencia No El llegar A ser Es algo Que uno Incluso Lo construye Por fuera De la escuela El ser El ser No es algo Que se fabrique En la escuela Pero el discurso De la escuela De la escuela Instrumental De la razón Instrumental De la ser En la escuela Plantea El ser Como un discurso Equívoco Como un discurso Que descubre Una ilusión Como un discurso Que va a decir Sí Tenemos que aprender A ser Tenemos que aprender A aprender Pero además Tenemos que fabricar El saber ser Y entonces A esos Cuatro pilares Todos los Digamos La organización Discursiva De la escuela A través de los Proyectos educativos Institucionales Van a comenzar A decir Vamos a formar El ser Vamos a formar El hacer Vamos a formar El aprender A vivir juntos Y vamos a Formar En el aprender Y resulta que Uno Si ustedes ven Cuando uno Analiza los PEI Y analiza Las estructuras Curriculares Uno descubre Que el ser No está Por ningún lado Y que el Convivir juntos Es un Convivir De demonios Porque esa es Una de las Condiciones Del humano Hay algo Que es Indiscutiblemente Maravilloso En el humano Son los Demonios No son los Ángeles Los demonios Donde brota El humano Y donde nos Interpela El humano No es Donde están Los ángeles Es en los Demonios Cuando En la realidad En la vida Real En la vida Real Incluso Enseñándole A nuestros Alumnos Brota Lo mejor Y lo peor De uno Como profesor Bien Entonces Esos pilares Esos pilares La escuela De la razón Instrumental Que es la escuela Contemporánea Va A montarse Sobre algo Que es Incierto El mundo Contemporáneo Es incertidumbre Es pura Incertidumbre Nosotros No sabemos Si teniendo El doctorado O siendo Magísteres O siendo Economistas Podemos Mantenernos En el tiempo En el trabajo Es más No sabemos Si portándonos Bien Llevando flores A la casa Haciendo Todo el aseo Ayudando Aquí Mantenemos El amor A largo Plazo La sociedad Actual La sociedad Contemporánea Tiene Una Algo Que es Que Interpela A la misma Escuela Y es que La sociedad Contemporánea Es Incierta Es Incierta Totalmente Incierta Y es Tan Incierta Que lo que Hoy Digamos Podemos Pensar Como hacia el futuro No se puede pensar Porque esa Esa es la La contradicción De la escuela La escuela De la razón Moderna Entra Cuando La sociedad Del conocimiento Y la sociedad De la información Construyen Esa incertidumbre A partir De una cosa Para poder Gobernar La incertidumbre La incertidumbre Comienza a ser Gobernada Con el proyecto Entonces A cada uno A los niños Hay que Construirle Su proyecto De vida Al profesor Hay que organizarle Su proyecto De vida Todo el mundo Anda con un proyecto Y uno se encuentra Con la gente Y en qué proyecto Andas Estudiar Incluso Es un proyecto Cuando uno Entrevista A los estudiantes Y cuál es su proyecto No puede estudiar Bueno y después Bueno ahí miraremos Etcétera Bien ¿Dónde vamos? Ya voy a terminar Bien La educación Escolar Digamos de esos De esos pilares Que se plantean En John Tien Etcétera Etcétera Va a dirigir Toda su actividad A aprender A hacer Y entonces Vuelve Toda la racionalidad De la escuela Dirigida Al mundo Del trabajo Pero Curiosamente Dirigida Al mundo Del trabajo Desconoce La escuela La incertidumbre Del vivir Ustedes Cotidianamente En sus aulas De clase Le enseñan O le podemos Enseñar A nuestros estudiantes Que la vida Fuera Es incierta Difícil ¿Por qué? Porque la Gran El gran El gran Discurso De la escuela De la razón Instrumental Es vender La ilusión De que si aprendemos Podemos enfrentar El proyecto Y ahí hay una Nueva Hay una nueva Digamos Una nueva Forma De Generar La mansedumbre En el cerebro Humano ¿No? Y es que Hay que Crearle La ilusión De que afuera La incertidumbre Se puede Paliar A través Del proyecto Hay que Aprender A trabajar Por proyectos Etcétera Y hay que Decirlo Hay que Señalarlo La escuela De la razón Instrumental Como está Organizada Sobre el Aprender A hacer Sobre los Métodos Ella Privilegia Lo cognitivo De hecho Las pruebas A ver Y todo Está dirigido A lo cognitivo Está dirigido A cuánto Cada sujeto Es capaz De entender Comprender Etcétera Lo cognitivo Bien Esa es la escuela Digamos que Esa es la herencia De la escuela De la razón Y la llegada De la escuela De la razón Instrumental La contemporánea Pero ¿Qué es lo que No enseña La escuela? Ya sabemos Qué enseña La escuela Ahora vamos a ver Qué es lo que No enseña La escuela Pero qué es Lo más fundamental O lo fundamental En todo ser humano Un ser humano No es solamente Por lo cognitivo De hecho Seguramente La humanidad Llegará A construir Sus robos Robots Y sus robos También Valga el lapsus ¿Sí? Claro La humanidad Se ha robado A sí misma Llegará A construir Sus robots Pero Entrará Y es un problema Que Ya me imagino Comenzamos a ver Y es en lo siguiente Le enseña La escuela Dice Vamos a enseñar Valores Y Cae Igualmente En la simulación Que genera El proyecto De hecho En las estructuras Curriculares De las escuelas Ética Y religión Que son los Grandes valores De la república Colombiana Ética Y religión O sea Moral Y Moral Y Y palo Tienen Cuando se dan Una carga horaria Muy pequeña Y se separa Como un curso Por allá Y hay un profesor Que enseña Ética Y religión Y ese profesor Enseña una hora Por acá 15 días Y eso Y eso ¿Sí o no? Pero Porque hay que enseñar Valores ¿Qué sucede? La escuela De la razón En sí misma No puede enseñar Ningún valor Por ejemplo La escuela De la razón Instrumental No puede enseñar Lo fundamental De un ser humano Como la bondad Y si la bondad Es lo más Es lo Lo que Funda Al humano Porque la bondad Se constituye En el encuentro Con el otro Me gusta que La escuela De la razón Instrumental Y de la competencia O De lo cognitivo Lo que menos Le enseña A los niños Es a ser bondadosos Ahora claro Se puede enseñar Un valor Es la pregunta Se puede enseñar La bondad O la bondad Se construye O la bondad Se constituye Para recoger Eso tan bello Que enseñaba Marta Ayer en su charla Por ejemplo La escuela No puede enseñar La solidaridad Y sin embargo La solidaridad Es lo que nos mantiene Vivos como humanos Entonces ¿Por qué no puede? A pesar de que Ella diga Que hay que hacerlo Porque una sociedad De bondadosos Sería una sociedad No capitalista Por ejemplo Capitalista No tiene bondad Conoce la bondad Y en la vida real El bondadoso Es el bobo Claro Y hablemoslo escuetamente Aquí Entre colegas En la universidad El bondadoso Es aquel que Hace Muchas cosas Que otros no hacen Es el esclavo Moderno El bondadoso Es aquel que entrega Sus libros El bondadoso Es el bobo Pero resulta Que el bondadoso El ser bondadoso Es lo más bello De un ser humano Séneca decía Que lo bondadoso Es lo que hace Que el humano Emerja Y lo bondadoso La bondad Que se descubre Y que debería ser Lo que la escuela Debería enseñar Pero que no enseña La escuela Por su lógica Instrumental Por estar preocupada Por la condición Por estar preocupada Por las competencias Por estar preocupada Por fabricar Lo humano Etcétera La escuela La bondad No tiene cabida Y no tiene cabida Tampoco la solidaridad No hay competencias Para la bondad Ser capaz De ser bondadoso No La bondad Es una cosa Que se descubre ¿Cierto? Pero que debería Descubrirse En momentos Cuando por ejemplo El profesor En lugar Tratando de enseñar La matemática O la historia La historia local ¿No? Puede llegar A ser bondadoso Con sus estudiantes ¿Cómo? Ser bondadoso Con los estudiantes Acordándose Como aprendimos Acordándonos Como sufrimos Cuando estudiábamos Preocupándonos Porque más que ellos Sean excelentes En lo cognitivo Sean capaces De compartir Lo mínimo O algo De ellos mismos Con nosotros ¿Y por qué La bondad Y la solidaridad Que son valores Supremos ¿No? Que nos enseñan En la escuela Nos enseñan allí ¿Por qué Ellas riñen Con una cosa Que es Digamos La esencia misma De las competencias Y es que Ellas riñen Con el éxito Para ser exitoso El modelo de éxito Pues no puede ser Bondadoso Y sin embargo Lo que Lo que mantiene A la especie humana De pie La bondad Lo que mantiene La especie humana Es la solidaridad Curiosamente 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 La escuela Dice Hay que preparar Para el éxito Hay que fabricar El éxito De hecho Ustedes ven Las pruebas A ver Y las pruebas PIS Y las pruebas Están montadas Están montadas Sobre un ideal De exitoso Y entonces Uno comienza A ver Si nos fue mal Estamos fracasados Nos sentimos mal Somos incapaces Somos ignorantes A nivel institucional Somos un fracaso Porque el éxito El éxito Es lo más diabólico De la sociedad Contemporaria El éxito Pone a pelear A unos y a otros El éxito Rille con la solidaridad Y reñe con la bondad Resulta que los valores La escuela Hay que repensar Creo yo Lo que enseña la escuela En función del éxito Etcétera Hay que pensar Lo siguiente Y es algo Que la escuela No hace Pero que en la vida Lo hacemos Uno ¿Dónde aprende? Uno aprende Del fracaso Cuando uno fracasa Es que aprende Y eso está Remachado Y retemachado Creo que los Todos los En el ámbito De la condición Lo han dicho Cuando uno hace Cae una bicicleta Y se vuelve A montar Y aprende Pero la escuela Desecha el fracaso No es bondadosa En el fracaso La escuela Quiere fabricar La escuela De la razón instrumental Busca Busca fabricar O fabrica La excelencia Desconociendo el fracaso Y resulta que Quien es exitoso Es porque ha fracasado De otro De otro modo El aprender No es más Que una suma De oportunidades Aprender No es más Que una suma De oportunidades Y entonces Y entonces ¿Dónde Reconstruir El fracaso? El fracaso Debe estar En evaluación Es más Hay que trabajar El fracaso Con los estudiantes Hay algo curioso De mis estudiantes De maestría Que muchos Están aquí La preocupación Es por el éxito ¿No? Aprendan a fracasar Hay que aprender A fracasar Y a cada vez Que uno fracasa Debe tener El profesor Debe dar La oportunidad Para que él Se dé cuenta Cómo mejorar Y dándose cuenta Cada vez Que fracasa Como lo dice Mereux La escuela Es el lugar Donde uno se prepara Para cuando La apuesta Sea decisiva La escuela No debe preparar Más Para el éxito La escuela Me parece a mí Comenzar A trabajar Sobre esa concepción De que en la escuela Uno debe aprender A fracasar Pues resulta Que cuando no se trabaja El fracaso No se puede ser Bondadoso No se puede ser Solidario Y entonces Cuando la escuela Como la que tenemos hoy Y sobre la cual Insistimos Que debe ser mejor Por la vía De los métodos Esa escuela Comienza a fabricar La excelencia Y el éxito Cuando nuestros muchachos Salen Fracasan Fracasan Y no saben Hacer ellos No saben Reaccionar ellos mismos Frente al fracaso El éxito Infantiliza Y el fracaso El éxito Infantiliza Pero el fracaso Nos hace salir De la infantilización Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos